a esta empresa si ustedes se van de aquí y pretenden entrar sus productos aquí libres de impuestos están haciendo ahora en el caso de las farmacéuticas pues mira lo que yo te estoy diciendo es que le voy a poner impuestos pero cómo lo va a poder hacer si hay acuerdos con méxico y se supone que no se le pueda no se le pueda poner el asunto difícil a méxico se supone se supone que no 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 el presidente dijo que nasta está muerto de acuerdo con méxico nasta está muerto y el presidente dijo no mira si eso no ha llevado anoche en el discurso que yo en Ohio el presidente cuantificó los los empleos que se habían ido desde que nasta se firmó ok carlos lo que estoy entendiendo y explícame por favor si si no lo estoy entendiendo bien esos acuerdos de libre comercio están beneficiando más a otros países que eeuu porque entonces al haber acuerdo pues todo el mundo viene se lleva a los se lleva a las empresas para méxico se lleva a las empresas para centroamérica diciendo que hay acuerdo y pues les sale más económico pero al mismo tiempo se lleva a nuestros empleos eso es correcto y eso es porque esa fue la razón esencial por la cual trump ganó las elecciones ese fue el reclamo que hizo en lo que se llama el rost el cinturón de hollín y eso es lo que verdaderamente le hizo ganar las elecciones le prometió eso y ahora tiene esa es su promesa más importante guau carlos pero pero entonces esto puede suponer una crisis de empleo en méxico por ejemplo bueno ese problema de los mexicanos según según trump ahora por supuesto la próxima pregunta que me debería hacer y eso no va a tratar de entrar a estados unidos y por eso es que estoy haciendo la el muro el muro el muro americano o sea que por lo que se ve este acuerdo va a terminar fuera porque este acuerdo no está beneficiando a estados unidos este acuerdo está beneficiando a otros países que le dan beneficios a empresas que están en otros países es lo que va a hacer es quitarle los beneficios a esas empresas para que se vean obligadas a hacer las cosas aquí la empresa americana que dan sus cosas de estados unidos y entonces europea y americana quieren venir de estados unidos lo fantástico pero lo que él dijo es que ya él no va a pelear con los dos brazos amarrados que fue lo que hasta le hizo a estados unidos le agarró los brazos y se llevó los empleos fíjate yo dando mi opinión carlos a veces me pongo a pensar y digo cuando apple por ejemplo los teléfonos celulares deciden hacer estos teléfonos en china en corea donde sea pues yo digo wow estos son empleos que se llevan allá y no solamente empleos que se llevan acá allá cuando vienen aquí nos quieren vender ese aparato en 800 dólares correcto y se ganan por lo menos 600 dólares en cada aparato por lo menos entonces al final nosotros no ganamos nada porque no tenemos empleo y también con lo poco que se genera aquí nos explotan para después ese dinero llevárselo a crear empleos en otro país eso es correcto y ese reclamo esa fue la explicación que el club ha estado dando desde que comenzó su campaña una explicación la cual simplemente a ti nadie la agarraba porque porque todo el mundo está mira el libre comercio es bueno contarle que sea libre para todo el mundo bueno no es libre en todo el mundo el libre comercio bueno hablando de libre comercio hablando de alianza vladimir putin ofreció al presidente electo donald trump normalizar las relaciones entre ambos países y forjar una alianza contra una amenaza real y no imaginaria el terrorismo internacional confiamos en aunar fuerzas con eeuu entre la lucha contra una empresa contra una amenaza real y no imaginaria el terrorismo internacional dijo putin durante el discurso sobre el estado de la nación ante ambas cámaras bueno cuando cuando stalin estaba como el líder ruso cuando churchill estaba en western churchill en inglaterra cuando rupel estaba por acá en eeuu cuando hitler estaba en alemania se crearon unas tensiones en el mundo tan grande al mismo tiempo todos esos países se tuvieron que unir a pelear contra hitler y después cada uno de sus países echó hacia su lado y esas tensiones que después aumentaron cuando los rusos entraron a cuba cuando pusieron armas nucleares en cuba que después que nos enseñaran yo me acuerdo en la escuela cuando nos mostraban el mapa de rusia y nos hablaban de lo que era un comunismo de lo que era un gobierno comunista entonces nosotros nacimos generación tras generación pensando que rusia es malo carlos este acuerdo que está ofreciendo rusia es un acuerdo que nosotros nos debemos confiar o rusia sigue siendo malo mira las necesidades de los países cambian con los años y nosotros estamos ahora mismo metidos en afganistán rusia no pudo con afganistán matando gente a 10 de siniestra tuvo que salirse de afganistán lo que rusia está diciendo ahora es miren los sistemas occidentales y él se considera él como occidental oriental occidental los sistemas occidentales necesitan unirse para bregar con el jihadismo y con este tipo de violencia separados no vamos a ganar no estamos ganando vamos a tratar una cosa diferente si eso es lo que Putin dice antes que ha sido enemigo rusia ha sido enemiga nuestra todo el tiempo pues mira las necesidades de los países cambian nos va a ser difícil emocionalmente nosotros tenemos toda una maquinaria anticomunista pero ya puede que entonces esta sea la única solución que tiene ahora mismo Estados Unidos sobre todo ya el presidente dijo miren nosotros hemos gastado seis mil trillones de dólares en la guerra en el mediano oriente y estamos peor que cuando empezamos vamos a salirnos y vamos a empezar a invertir en dónde en América eso es lo que él dice si vamos a gastar el dinero vamos a gastarlo en América y lo que está diciendo entonces le conviene muchísimo entonces Estados Unidos hacer esta alianza ¿por qué? porque libra los billones y billones y billones de dólares que nos cuesta esta guerra los libra entonces para invertirse en dónde en Estados Unidos en Estados Unidos Carlos pero en este momento ¿es Rusia quien único está peleando contra el Estado Islámico a favor de Siria o hay otros países que están ahí porque es que yo de verdad no estoy entendiendo bien esta guerra yo no sé quién está con quién porque me da la impresión que Estados Unidos está en contra del Estado Islámico pero también está peleando con los que están peleando contra el Estado Islámico o sea no lo entiendo esa es no no ni nadie puede entenderlo esa es la verdad esa es la verdad o sea nosotros estamos peleando con los que están peleando contra el Estado Islámico además de sí además de pelear contra el Estado Islámico otra palabra si ganamos perdemos y si perdemos perdemos mira qué complicado verdad bueno no esa es la política del presidente Obama y no aparece para el presidente Carlos esta pregunta es la más difícil que yo creo que yo te he hecho desde que llevamos analizando si tú fueras presidente de Estados Unidos con quién estarías peleando de qué lado estaría yo estaría de mi lado yo estaría peleando a favor de Estados Unidos olvídate lo que el resto del mundo esté peleando y a favor de Estados Unidos en contra de Siria o en contra de ISIS o en contra de los dos estoy peleando hoy a favor de aquel que esté a favor a favor de mis metas y en cuanto a ISIS cuál debe ser la meta de Estados Unidos ya lo dijo y ahí estoy de acuerdo con Trump eliminarlo como quiere hacerlo también Rusia ah pero espérate si nosotros eliminamos por completo a ISIS y ayudamos a Rusia en eso Rusia se va a quedar con el Mediano Oriente bueno eso es una cosa la cual vamos a tener que ver más adelante ahora mismo no podemos para todos los efectos va en camino a quedarse con el Mediano Oriente mientras nosotros botamos el dinero claro lo que pasa es que si Rusia le gana a ISIS y le gana solo ahí sí se queda con el Mediano Oriente pero si esa victoria es compartida entonces tendrían que compartir los resultados de la guerra eso es correcto buen punto ese es correcto ahí es donde tú has llegado al punto oye es bien difícil aceptar esa alianza con Rusia pero las alianzas son acuerdos temporales no van a durar por toda una vida por una eternidad bueno bueno Carlos mientras tanto mientras se está hablando también de la guerra tú sabes que bueno tú fuiste secretario de educación en Puerto Rico en más de una ocasión y yo recuerdo cuando yo estaba en la high school que a nosotros nos decían bueno ahora se tienen a cierta edad se tienen que registrar en el ejército y había que registrarse pero a las mujeres no le pedían eso el gobierno de Barack Obama anunció su respaldo para requerir que las mujeres se registren en el servicio militar que se tengan que registrar ¿cuántas son las elecciones? no ya las elecciones pasaron ah la decisión está tomada lo que pasa que él no quería afectar el resultado electoral que él creía que iba a ser a favor de su gente ahora le está echando la batata al congreso esto para mí es descarado esto es una decisión que aguantaron para evitar que la señora Clinton perdiera las elecciones pues mira la ha perdido así que mira ahora vamos a dar la decisión ok a mí me está esto sumamente bajo por parte del presidente se debe obligar a las mujeres a registrarse en el porque mira bueno voy a dar mi opinión yo sé la liberación femenina y todo eso yo sé que hay grupos de mujeres que quieren ser las que tienen los pantalones puestos y digo en sentido metafólico todo el derecho a ponérselo exacto pero no somos árabes que prohíben las mujeres claro claro pero 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 hay mujeres también que prefieren su rol de de madre su rol en su casa y que de momento el gobierno obligue a todas las mujeres a registrarse en el ejército para que después puedan ser llamados a una guerra por los derechos iguales vienen responsabilidades iguales ahí me tengo que quedar callado porque tienes razón Carlos esa es la realidad no me gusta no pero derechos iguales vienen iguales responsabilidades así es así es pues dice bien Verónica Zapata desde Dallas Texas nos escribe bien Carlos Chardón me encantó me encantó eso que dijo Carlos Chardón con derechos iguales llegan más responsabilidades no somos árabes para prohibirle a las mujeres que se pongan pantalones ah bueno pues pues que vayan a la guerra entonces que vayan a la guerra ¿verdad Carlos? mira esta es una de las tragedias que hay la guerra ya se está convirtiendo un elemento pero pero entonces a otra realidad ajá y el nacionalismo este que se propone el presidente electo es uno que va a reducir las posibilidades de guerra pues entonces las mujeres se van a estar registrando para para el ejército pero no necesariamente llegará el punto donde tengan que ser el número de guerra que nosotros estamos peleando al mismo tiempo se reduce todo parece estar atado no necesito no necesito nada no necesito no necesito no necesito